¡Suscríbete! ¡Y ataquen a tus enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Kratos! ¿Eres tú? ¿Esto significa que el Señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del Inframundo... ...ha muerto. ¿Muerto? La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros Interesante, lo tendré en cuenta, espartano Sin el alma de un dios, la puerta de Imperión no obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse, seguro que no funciona Si no, ya habría visto a mi hermosa ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo Tiempo A, fui el más valorado artesano del Olimpo Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita Mi madre Hera se sentía orgullosa de mí Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día intentando rehacerla Y fracaso una y otra vez Ella sigue viva, espartano Lo presiento Tú Tú, Kratos Tú podrías devolvérmela Tu hija no es para nada asunto mío Pero seguro que puedes entenderlo Tú también fuiste padre No sé Me No 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 ¡Gracias! 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 ¡Que la ira de Esparta cargue su espada, Kratos! ¡Gracias! 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 Recuerda tu cometido, Kratos. El ocaso ya se acerca. Su muerte es la salvación. Ten esto por seguro, Atenea. Zeus va... a morir. ¡Adelante! 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 ¡Kratos! ¡Es que no significo nada para ti! Solo eres un simple instrumento, Gaia. Nada más. He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! ¡Esta es mi guerra, no la tuya! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!